Prendan los motores que nos vamos de paseo A la playa Venezuela, uy que la creo Una pola light tengo, que yo no veo El sueño que yo más deseo Me voy con una colombiana No me busquen hoy, mucho menos mañana No me verán el fin de semana Porque siempre ando comida Nos vamos pa' la playa de paseo En una enjaba y no lo veo Nos vamos pa' la playa de paseo En una enjaba y no lo veo Prendan los motores, ya tu sabes como es Pa' la playa Venezuela me voy otra vez Llámate a la chica, llámate a to' aquel Ya tu sabes que la noche se encendió otra vez Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Muévelo, rico, mami, repítelo Mami, te repito, tú sabes que estás muy rico Nos vamos de paseo pa' la playa de pocho rico O pa' el chorón y vacilamos bien rico Mujeres, qué rico se menea Bajo la lluvia y la chimenea Hoy amanecemos, aunque no lo crea Y tal vez nos vamos de paseo Nos vamos pa' la playa de paseo Nos vamos pa' la playa de paseo man, que chete civil No lo creéis Dom幹é Quedeno los motores Vende los motores Vende los motores Para scinker Vende los motores 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 Venezuela O bien pelado también Mira, 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 mira cómo es Muevelo, rico, mami, repítelo Mami, te repito, tú sabes que estás muy rico Nos vamos de paseo pa' la playa de Puerto Rico O pa' Choroni, vacilamos, bien rico Mujeres de rico se menean Bajo la... Música Música Música